Buenas tardes, hoy es 14 de junio, un nuevo aniversario del CHE y creo que cada aniversario es una invitación a volver a pensar las tareas pendientes de la revolución continental, de la revolución de nuestra América que tienen que ver con el horizonte socialista y con la creación del poder popular. Estamos pensando al CHE en sus dimensiones humanistas, en su esfuerzo por la creación y la forja del hombre nuevo, y nosotros agregamos de las nuevas mujeres, de las nuevas identidades que puedan pensar desde sus cuerpos y territorios la emancipación completa de las comunidades y de los pueblos que habitamos este continente y también con una perspectiva internacionalista, con una perspectiva de creación desde abajo del poder popular, de defensa de la revolución cubana y de marchar y caminar colectivamente hacia ese horizonte de deseo de una vida que merezca ser vivida. En estos tiempos en que el capitalismo muestra su barbarie con todo desparpajo, su violencia, sus modos de pretender dominar a través de la militarización y el control de la vida cotidiana, los temas planteados por el CHE en el sentido de la posibilidad y necesidad de que los pueblos aprendan a defenderse y aprendan a conquistar sus derechos y no esperen nada desde arriba, es parte de las experiencias que tenemos que seguir charlando, analizando y hablando colectivamente. Las revoluciones no van a venir desde los estados, no van a venir desde arriba, eso ya está más que comprobado y en estos tiempos sobre todo pensar también en ese CHE médico que se abrazó en el leprosario peruano, en el Amazonas, con la gente humillada, con la gente que estaba siendo descartada de la vida, en este caso por tener lepra. Ahora estamos en tiempos de pandemia y sabemos que el sistema de salud es también parte del sistema de producción capitalista que descarta a personas y descarta a una buena parte de la humanidad. Entonces nos parece que es una buena oportunidad, un buen momento para pensar en todas las dimensiones humanistas de la vida, de la lucha del CHE y del aporte que ha hecho y en su llamado a defender y a cuidar la revolución cubana, no como algo en sí mismo sino como parte de la revolución latinoamericana.